A ver, muy buenas tardes. Ahí está Noelia, 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 Noelia. Muy buenas tardes. Pues, a ver, estoy en un lugar icónico que quería mostraros. Estamos en La Chanca, lo que fue la primera factoría de salazones de esta localidad y lo que permitió que se creara el pueblo marinero hace ya 400 años. Como decís, aquí se come de maravilla con el de la frontera en toda Andalucía, pero a esta localidad, pues como decís, se le ha designado este año Ciudad Gastronómica 2024. Aquí hay buenísimos chefs, entre ellos poquitas mujeres. Aquí estamos con Rocío. ¿Qué tal, Rocío? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿y contentos con esta distinción? Pues la verdad que sí, que estamos muy contentos y vamos a pasar ahora mismo a una sala. A ver, esta sala. Donde vosotros vais a hacer, digamos, los que vais a estrenarla. Bueno. Donde se hacen los show cooking y donde está la Asociación Gastronómica de los Borriquetes junto con la Asociación Gastronómica de los Jóvenes Restauradores, que os van a hacer unos platitos. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por hacernos, bueno, pues tener el honor de inaugurar esta sala tan bonita y donde huele. No sabéis de maravilla. No sé si esto se traspasa, pero bueno, aquí tenemos. Buenas tardes a todos. Juan Luis, empezamos por ti. Asociación de Cocineros Los Borriquetes de Conil. Cuéntanos, ¿qué es esto? Gastronómica es una asociación que nos fundamos en el 2012. Éramos 70, 80 cocineros. Ahora somos 30 cocineros. Todo lo que hacemos es por el pueblo y para el pueblo. Y nos llamamos Borriquetes porque el borriquete era un pescado. Aquí lo tenemos, ¿no? El borriquete. Era un pescado que no tenía valor ninguno. Y pasó el tiempo y entonces se le da un valor espantoso. Porque entonces, como te comento, nosotros somos como dice Serrat, en el metro. Pero la bella ve que la miran y el feo ve que no está. Entonces, antes en la hostelería siempre hablaba mucho la gente del camarero y el cocinerio nunca lo veía. Pero con el tiempo ha cambiado las cosas y ha formado partes y partes. En Andalucía tenemos muchas estrellas. Michelin, un grandísimo chef, como estamos viendo aquí. Y ahora tenéis protagonismo. Y el borriquete es lo que le ha pasado, que ha subido, se ha puesto en valor. Sí, claro. Desde el 2012 que sacamos nosotros la asociación, el borriquete ha cogido mucho más valor. Aunque antes tenía un valor culinario fabuloso. Porque a la gente del pueblo le gustaba mucho el borriquete. Era un pez que lo amábamos siempre. Pero no todo el mundo lo conocía. Ahora vamos a ver cómo se cocina. Pero mientras tanto estamos con Manuel, que está haciendo también un plato muy sencillo. La huerta también, ¿no? De aquí, la tagarnina. De la huerta de Conil. Estamos haciendo unas tagarninas esparragadas. La receta es cebolla, ajo. También lleva una rodajita de pan frito, pero se ha quedado fuera. Y eso todo se refríe y en ese aceite que quede echamos los espárragos. Los refreímos y todo es la cebolla y el ajo y el pan que hemos frito. Lo cogemos, lo trituramos. Ya está casi, pero no se vaya a quemar porque ya lo veo yo que está. Dale ahí un poquito. Quema, no se quema. Y ahora le cogemos y le ponemos unos huevos. Vamos a hacer a uno a uno para que veamos que están en condiciones. Esto es muy importante. Bueno, ¿qué ha supuesto para vosotros tener esta distinción de Ciudad Gastronómica 2024 de Conil? Pues esto es una maravilla. Si sabemos aprovecharlo, la verdad que es una verdadera maravilla. Ya no lo merecíamos. Yo creo que ya lo merecíamos y el hábitat lo tenemos. Lo tenemos. Muy bien. Pues aquí también Tomás con otro plato que lleva el nombre de vuestra asociación. El borriquete, Tomás. Además Tomás ha pasado por Conil y por muchos restaurantes de la zona. Pero el borriquete ahora, como nos decía Juan Luis, se pone en valor. En valor, mucho, mucho, mucho. Le hemos dado un poquito de realce al borriquete. ¿Cómo le estás cocinando? Hoy le estamos preparando este borriquete. Lo hemos limpiado, le hemos quitado de la espina, le hemos quitado el pellejo. Y entonces ahora lo hemos harinado un poquito y lo hemos marcado un poco. Entonces una vez que ya está marcado, ahora le echamos el tomate. ¿Que ya lo tenéis preparado? Que lo tenemos aquí eso. Un tomatito de Conil. Tomate de Conil, ahí está toda la huerta. Es muy importante, ¿me entiendes? Muy bien. Le vamos a un poquito de tomatito. Porque Tomás, se habla mucho del atún. Como no es tiempo de atún, habéis optado por el pescado bueno también de Conil, la huerta de Conil. Todo, todo, todo. Este pescado es verdad que sirve para todo. Puedes hacer cualquier plato que vale el pescado este. Hay otros pescados que a lo mejor sirven para una cosa o para dos. Pero este sirve para mucho. Bueno, pues mientras se termina de hacer, vamos a hablar, porque ellos son conileños de origen, toda la vida aquí. Pero también tenemos conileños de adopción, Jan, de origen venezolano, pero que llegó aquí y que te enamoró de Conil. Sí, sí, bueno, me enamoré de Conil, realmente que es un pueblo precioso. La gente es súper amable, súper agradable, súper graciosa. Tienen mucho arte, de verdad que sí. Y después que trabajar aquí es una maravilla, ya que tienes por temporadas todos estos productos, como el aucaucil, las habas, los guisantes. Todos estos son productos de kilómetro cero. Hoy, por ejemplo, estamos presentando un pez ballesto, o pez cochino, como se le dice aquí en Conil. Pez cochino que podría, por su segundo nombre o apellido, podría parecer carne, pero ese es el nombre que se le llama aquí. Sí, realmente tiene una textura muy firme, es un pez muy rico, muy sabroso, y lo presentamos con unas verduras confitadas, con un ajillo, y es un plato de kilómetro cero. Con este plato queremos representar un poco también a la huerta de Conil, a los jóvenes restauradores de Conil, que tienen haciendo una labor excepcional, al bar Puerta Cae, que también tenemos esta propuesta gastronómica. Has dicho jóvenes restauradores de Conil porque pertenece a esa asociación y hacéis una serie de rutas, cuéntanos. De hace 27 años tienen promoviendo el turismo dentro de la comarca y organizan la ruta del atún, la ruta del detinto, la ruta de la verdura, entre tantas, ¿no? Bueno, ¿este plato estaría ya casi listo? Este plato está listo para comerlo, solo colocarle un poquito más de este aceite extra virgen de oliva y está listo para disfrutar. Bueno, Juan y Eva hoy me van a llevar unos tuppers, que ellos están con la tortilla de patatas y el pan, pero hoy vais a tener extra para cena. Y por aquí, bueno, ¿por qué otros motivos? Por supuesto por el gastronómico, no hay que dudarlo. ¿Por qué otros motivos? Para quien todavía no conozca esta bendita tierra, hay que venir a Conil. Hombre, primero por la gente, ¿me entiendes? Por la buena gente. Ahí está. Segundo, la playa que tenemos, que es muy importante, para nosotros es muy importante. Y para todos los que vienen, pues... Están atentos porque yo no quiero... A mí se me quemaría. Y entonces tenemos rutas, también tenemos rutas por los pinares y todo esto también, muy importante. A ver, Manuel, ¿qué se te ocurre a ti también para invitar a la gente a Conil? Eso, que tenemos de todo, tenemos todo de kilómetro cero, tenemos mucha verdura, tenemos mucho pescado. ¿Cuál es su plato favorito? Personalmente. Personalmente, pues, por ejemplo, el borriquete que está haciendo mi compañero Tomás. Bueno, ¿y qué pintar está quedando? Y las tagarninas. Las tagarninas, madre mía. Las hago en casa y me encanta. Hombre, claro. Bueno, y aquí había también, Juan Luis, le decía, para terminar, una anécdota, bueno, o una historia también sentimental entre estos tres veteranos, que es que él fue aprendiz, ¿no? O ayudante de... Sí, yo entré en el año 78 en el Hotel Flamenco y cuando entré de pinche, estaban los dos de cocineros y de fe partida. Entonces me apadrinaron como hermano y como hijo apadrinado. ¿Cuántos años han pasado? Desde 78, cuarenta y tantos años, siendo yo ayudante siempre de ellos. Hoy mismo soy ayudante de ellos. Y ahora están hoy juntos en la asociación. Sí, yo quiero ayudante. Sí, yo quiero ayudante. No le han subido la categoría. Y él me aparinó a mí cuando llegué. Aquí somos todos compañeros y de ahí nos salimos, de ahí nos salimos. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos es todos muy buenos, tenemos una vuelta muy buena y la verdad que a la vista está. Pues vamos a poner, si os parece, los platitos ahí delante para que aquí a Juan, a Eva se le haga la boca agua. Bueno, y aquí lo tenemos. A ver, Jan, dime un poquito el menú del día de hoy. El menú del día, bueno, empezamos con unas tagasninas esparragadas, con sus huevitos cuajados, el borriquete en tomate, un plato que me encanta y el pies cochino al ajillo con verduritas confitadas en la huerta de Conil. Pues enhorabuena, Conil, Ciudad Gastronómica, vente por aquí, Manuel, 2024, para la siguiente vez vendremos y nos haréis un potre, esto huele que alimenta y lo dicho prometido, yo me hago unos tuppers y esta noche, Juan y Eva, os aseguro que tenéis una cena maravillosa. Enhorabuena a todos, enhorabuena, Conil. Gracias. Oye, evidentemente nos alegra especialmente, pero he de decirte que me encanta porque si me dicen que los cuatro son científicos de la NASA, tienen un aspecto de sabiduría y de limpieza, es una gozada. A veros, diles que les felicito. Científicos de la cocina, lo son. Maravilloso, maravilloso, maestro, muchas gracias, buenas tardes. Gracias.